Arcane es la nueva serie animada de Netflix producida por Riot Games basada en el mundo de League of Legends y como esta serie me ha sorprendido mucho quería traerles mi opinión sobre la misma, yo soy Pixmo y los dejo con el vídeo. La animación, la animación de la serie es uno de los varios factores que me ha hecho considerarla una obra maestra ya que cuenta con una fluidez increíble en todas sus escenas, aparte de recordarme mucho a la estética de la película Spider-Man Into the Spider-Verse en la cual usan animación 3D pero con un texturizado y trazado 2D, esto mismo hace que el mundo de la serie tome mucha más vida haciendo que el espectador pueda adentrarse más en la trama. El soundtrack, la música y temas de esta serie son simplemente increíbles, me gustaría destacar dos cosas en esta parte, por un lado tenemos un tema hecho por la banda Imaginate Dragons para la intro y por el otro el tema de cierre de temporada The Monster You Create, los cuales acompañan perfectamente el significado de la serie y al clímax de la misma. Una vez todo esto mencionado hablaremos de lo que para mí más ha hecho brillar a esta serie, su trama. Esta nos presenta al mundo de Runaterra, específicamente dos ciudades, Piltover y Sound, una es una ciudad futurista y utópica y la otra una subterránea y oprimida. En el eje principal de la historia tenemos a V y Pouder, las cuales son dos chicas que intentan sobrevivir en la peligrosa ciudad subterránea y que han creado una fuerte hermandad a pesar de no compartir lazos sanguíneos. No obstante, el surgimiento de una nueva tecnología en la superficie, el Hextech, provoca que ocurran muchos cambios en el mundo y en sus personajes. Realmente la serie es muy amena explicándote los detalles más importantes sobre la misma, por lo cual no es necesario haber jugado League of Legends para verla. Se puede decir que se enfoca más en el desarrollo del lado psicológico de los personajes que en un simple fanservice, pero eso no quita que no sea agradable para los que sí han jugado LOL, ya que cuenta con muchos juegos de pascuas y referencias de los distintos personajes, ítems y lugares del juego. Esta serie cuenta con tres actos de tres episodios cada uno en los cuales nos presentan a muchos personajes y sus distintas tramas, pero solo me centraré en las que más me interesaron. En el primer acto, por ejemplo, me gustó mucho el desarrollo que tiene V, ya que a pesar de todo lo que vivió junto a su hermana cuando eran pequeñas, salió adelante siendo una figura a seguir para los demás niños huérfanos, aparte de cargar con el peso de ser la sucesora de Bander, el cual era un héroe para la ciudad subterránea. Otro detalle que también me gustó fue que a pesar de ser un lugar de mercenarios y gente malvada, había un código en el que al menos entre ellos se cuidaban las espaldas, y que hasta el propio Silco respondía. Otra cosa a destacar es toda la trama en torno a Jace, el cual se nos presenta como un chico que estaba destinado a ser un héroe, siendo una persona soñadora que quería hacer lo correcto a pesar de que todo el mundo estuviera en su contra. Por suerte, con la ayuda de Victor, logra cumplir su sueño de poder controlar la magia, para abogar por un mundo mejor. Creo que el mayor encanto en todo esto es que hay muchos matices, ideales y prejuicios diferentes entre sí, los cuales tienen su razón de ser. Esto me hizo ver que en la serie no hay ni buenos ni malos, todos tienen sus luces y sombras, como en el caso de Powder, la cual cometió un acto imperdonable, pero no nos olvidemos del trasfondo para que eso sucediera, por lo cual la locura del personaje es el perfecto ejemplo de lo impredecible de las apariencias que se pueden guardar. Otro caso es el de Mel, la cual al principio nos la muestran como una persona manipuladora, y vaya que así es, pero sus planes eran para bien. Ella quería la tecnología para el avance y progreso de la ciudad, aparte de abogar siempre por la paz, siendo para mi sorpresa la menos corrupta en un consejo que dejaba mucho que desear, y todo eso a pesar de pertenecer a un linaje relacionado directamente a la guerra. Ahora hablemos de Silco, el cual es alguien vil, trafica droga y está en contra de Vander, pero sus ideales tienen mucho sentido, resultando ser estos muy parecidos al de los demás. Él también aboga por su ciudad, está en contra de la desigualdad de derechos entre la superficie y el submundo, y a la vez también se lamenta de haber traicionado a su hermano. Otro detalle sobre él es el cariño paternal que le tomó a Jinx, ya que de cierta forma se veía reflejado en ella. Si bien le mintió descaradamente sobre la muerte de su hermana, él la protegía a su modo. Es como lo dije antes, nadie es completamente bueno ni completamente malo, más bien, gracias a él se revelaría gran parte de la corrupción en la superficie. Si hablamos del final, todos revelaron su verdadera manera de ser. Víctor pintaba que se dejaría corromper, pero no, hasta logró convencer a Jace de buscar la diplomacia entre ambas ciudades. Mel continuaba actuando bajo sus ideales pacifistas, pero si nos vamos al drama de las hermanas, nos topábamos con el clímax perfecto, aunque lamentablemente todo fue una serie de acontecimientos desafortunados, causando un cambio a peor en Jinx, pero todo por cosa del azar. Ya en la última escena, todo llega a un punto de quiebre, Jinx asesina a Silco, y si esto fuera poco, finalmente se despide Santiboyot y dispara un misil Hextech a la conferencia, donde se encontraban los concejales, incluidos Jace, Mel y Víctor. Y es así como esta primera temporada termina, con Echo y Heimerdinger formando una alianza, el malvado Sinhek experimentando en Sound, Ví y Catelyn quedando atónitas por lo de Jinx, y dejándonos con la duda del estado de los concejales. Siéndoles sinceros, todo sobre la serie me fascinó, y este final me dejó con ganas de más. Lo bueno es que se ha anunciado una segunda temporada que ya está en producción, y no es a menos, ya que esta serie ha tenido un gran número de espectadores y popularidad por todo el mundo. Por mi parte, esta fue mi opinión sobre esta maravillosa serie. Espero de todo el corazón que el video les haya gustado y los invito a suscribirse para más videos. Así, sin más que decir, me despido.